Yo quería comentar sobre el Partido Justicialista. La rama femenina. Yo me le planteé a un peronista y le dije mirá, yo soy troppo como vos y te gusta el destino, te lamento. Porque los peronistas, bueno, no nosotros sino la gente anterior a nosotros, que la mujer era la rama femenina. Otra cosa que creo que tenemos que un poco... El lenguaje es tan importante. Y después, cuspo. ¿Por qué cuspo? ¿Por qué hemos permitido cuspo? Si Dios hizo, perdón, al hombre y a la mujer, uno con unas cualidades y capacidades, al otro con otras cualidades y otras capacidades, por lo tanto ya abandonados, el hombre y la mujer, que hagan una unidad. Entonces, creo que hasta ahora hemos faltado el respeto hasta Dios. Es como teológica la postura que tengo. ¿De por qué ha ocurrido eso? Tengo mi respuesta del por qué también. Pero vos marcas una cosa tan importante. Creo que es el asunto de... En determinadas provincias hay mucho... Mucha esta cuestión social del manejo del poder. ¿No? Entonces, que no está ausente de esta realidad también, sino que forma parte de ella. Forma parte de esa realidad.